El día de ayer ahí hubo un reporte sobre un vehículo con ciertas características y después ahí salieron unas fotografías y se empezaron a hacer unos comentarios en redes sociales y se hizo viral. Nosotros revisamos el día de ayer a media mañana el vehículo, un vehículo con las mismas características que nos aportaron. Se identificaron a las personas y también el vehículo se registró en C5, no tenía ningún reporte y las personas no tenían antecedentes. El día de hoy siguió con la cuestión esta en redes sociales, se siguió viralizando la cuestión de unas fotografías del vehículo y empezaron ahí a hacer algunos cuestionamientos que si se estaban tratando de delinquir o hacer algunas cosas indebidas dentro de nuestro municipio, lo cual nuevamente se vuelve a ubicar el vehículo, se vuelve a registrar, se vuelve a hablar con las personas y pues es todo lo contrario. Estaban haciendo negocios con un empresario local aquí dentro de nuestro municipio. Pues mira, primeramente exhortamos a toda la comunidad, a toda la ciudadanía que estén tranquilos, que no tenemos ninguna situación de riesgo o de alto impacto, ni tenemos ningún registro, ningún antecedente de gente que esté en nuestro municipio tratando de hacer actos delictivos graves. Y en segundo lugar, les pedimos también mucho a la ciudadanía que cuando tengan alguna información, se corrobore primero con la autoridad, con seguridad pública, con la agencia estatal de investigaciones, antes de publicarlo y hacer viral cualquier tipo de situación, porque afectamos a terceros y creamos un pánico innecesario, inexistente. Ok, será.